Ante el anuncio de YPFB de la mejora de la gasolina especial, el choferes piden se garantice el abastecimiento del combustible. Luego que el ministro de hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, diera a conocer en la ciudad de Santa Cruz que a partir del próximo 6 de mayo, en Bolivia se incorporará un nuevo aditivo a la gasolina especial, los choferes de transporte público consideran que les ayudará a tener una mayor potencia para las subidas en la ciudad de La Paz. Porque mediante la topografía que tenemos en La Paz, lo que sí se necesita es fuerza a las movilidades y de principio también el precio que está ajustado los pasajes totalmente al precio que estamos pagando actualmente. Estamos trabajando con ello muchísimos años y seguramente no queremos tener más adelante de que haya con menor oltanaje y no pueda ya subir las subidas. Podemos tener muchos problemas. El alcohol anidro, más conocido como etanol, se incorporará como un nuevo aditivo a la gasolina especial. Esto permitirá tener un combustible más limpio, con mayor potencia y lo más importante, se mantiene el precio de tres bolivianos con 74 centavos por litro. Lo que sí vamos a pedir una reunión seguramente a la ANH, a la autoridad que compete. Y esto es a nivel nacional el que más tiene que ver esto es Ismael Fernández, que es el ejecutivo de todo Bolivia. Él es el que tiene que llamar seguramente a una reunión. La gasolina especial incrementa el octanaje hasta los 87 octanos. En marzo, el ministro de Hidrocarburos elaboró el marco normativo de regulación de este nuevo aditivo en la gasolina especial a través de una resolución ministerial que se sustituirá al aditivo MMT por el alcohol anidro, el cual es mucho más ecológico y amigable con el medio ambiente. A continuación, revisamos informaciones desde Cochabamba, donde concejales solicitarán un informe a la alcaldía de Cerecado acerca de la denuncia de una deuda de más de 375 mil bolivianos a la empresa Bolivia Matos. Tras las denuncias que realizaron de que la alcaldía de Cochabamba aún debe por los tres servicios que prestó la empresa Matos con dinosaurios gigantes y personajes de Disney hace tres años. Se trata de una suma de 375 mil bolivianos que hasta ahora no realizó la cancelación. El concejal Edwin Jiménez manifestó que solicitarán un informe al Ejecutivo. Él nos dice que inclusive se le ha comunicado que van a hacer una feria gastronómica y con el sobreprecio, así dice la nota, se le iría a cancelar a él las deudas que tiene. Particularmente él se ha contactado con nosotros, le hemos pedido que nos haga conocer de manera precisa, que se nos haga conocer los contratos, que se nos haga conocer los documentos que avalen que el gobierno municipal a través de la Secretaría de Cultura le adeuda esos montos. Tomando en cuenta que la exsecretaria de Cultura, Ninós Calazarte, y actual directora de prensa de la Alcaldía Municipal de Cercado, acordó la visita del dinosaurio en Navidad de la gestión 2016, y pese a aún no se firmó el contrato, accedieron a brindar este servicio. Pero ya este señor Matos pidió audiencia, hasta en tres ocasiones en el Consejo Municipal. Pedía audiencia, se le concedió la audiencia y extrañamente no venía. Luego nos enteramos que para que no venga la audiencia le cancelaban determinado monto adeudado, todo aquello. Entonces, estamos pidiendo también que él le esclarezca esos temas.